Llega tu recuerdo entorbecino, vuelve el ordoño a tardarse Te miro en la garúa y mientras duro, tira la cuchara de café El último café que tus labios confundieron Pidieron esa vez con la voz de un suspiro Recuerdo tu deseo de foco, sin razón te escucho sin que responder Lo nuestro terminó, dijiste un adiós de azúcar y de hielo Lo mismo que el café, el amor, el olvido El vértigo final, era un rencor sin poder Y así con timidez, me vi morir de pie, metí tu banal Y entonces comprendí mi soledad, sin para que llovía Y te ofrecía el último café Recuerdo tu deseo de foco, sin razón te escucho sin que esté Lo nuestro terminó, dijiste un adiós de azúcar y de hielo Lo mismo que el café, lo mismo que el café, el amor, el olvido El vértigo final, era un rencor sin poder Y así con timidez, me vi morir de pie, metí tu banal Y entonces comprendí mi soledad, sin para que llovía Y te ofrecí el último café Y así con timidez, me viven Y así con timidez, me viven